Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio al que vamos a llamar Te lo cuento en dos minutos, donde cada semana subiremos un nuevo vídeo hablando de producto, comparativas, trucos y consejos, hablaremos también sobre esas consultas y dudas técnicas que nos vayáis haciendo llegar, así que ya sabéis cada semana tenemos cita aquí en Te lo cuento en dos minutos, sobre todo dadle like y dejad vuestros comentarios para poder ofreceros así un contenido de mejor calidad. ¡Nos vamos viendo!